Hola a todos chavales, soy Borja News y estamos en Life is Feudal, vamos a empezar, vamos a enseñaros un poquito de que va el juego, que es este juego, que estas jugando, que, oh, salta, si, no es una, vale, porque parece que, hostia, esto es una mierda, nos lo has enseñado, nodo, nodo es lo que venía antiguamente antes en la, si, bueno, eh, lo dicho señores, vale, lo que viene siendo el juego este, es un survival, pero muy, muy, muy bien, he hecho un survival MMO, será, de momento no, de momento es un Rust, pero en la era feudal, se puede construir, se puede, es muy bueno, se puede hacer todo, todo, todo lo que queramos y más, vale, va por el sistema de skills, son estos de aquí, vale, yo por ejemplo, veis que tengo aquí la, el terraforming, ahora os enseñaré, vale, pero bueno, eh, podéis hacerlo de todo, veis, pescar, bueno, luego paráis el vídeo, os lo veis con más detención, pero de todo se puede hacer, vale, matar animales, cazar, pescar, bueno, toda la pesca esta, mira, eh, ¿qué hacéis al compraros el juego? que está por 30 dólares en Steam, vale, 30 eurillos en Steam, eh, para ser una prueba alfa está bien, pero hostia, lleva dos años ya, un año y pico de desarrollo, o sea que está bien, eh, ¿qué hacéis al empezar? vale, pues, lo que tendréis que hacer es haceros una pala, vale, entonces, una vez tengáis la pala, bueno, no, os voy a enseñar a haceros la pala, porque cuesta, vale, el sistema de crafting es complicado, eh, tendréis que venir aquí, darle a, eh, foresty, veis, y veis donde, veis donde pone, snap a branch, le dais, y él buscará una rama, vale, ahora, a buscar a, búscala, 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 búscalo, vale, y veis que me ha dado aquí una rama hecha, vale, pues ahora necesitamos, ahora, una vez tengamos la rama, nos iremos aquí a algún sitio de estos y le daremos aquí al suelo, vale, y le damos a, forest, no, a nature, vale, y le dareis a, plant, o sea, una, una fibra, vale, una, una fibra, una planta de fibra, entonces, lo que hará será coger, si tenéis suerte, porque esto va por un sistema, entonces, si tenéis suerte, os tocará una fibra, vamos a ver si nos ha tocado, perfecto, no, estas son las fibras, esto, esto es agua, vale, eh, otra cosa, el sistema de inventario no evapor de esto, tú puedes tener lo que te dé la gana mientras tengas el peso, o sea, si se te ocupa el peso, pues ya no, ya no podréis nada, una vez tengáis las fibras y las ramas, necesitaréis tener piedras, vale, piedras afiladas, que las tendréis que buscar en sitios de estos, que son así, os la dais, prospecting, y chart for, eh, useful, bueno, que una piedra afilada, vale, le dais, chucu, 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 chacacaca, Vale Perfecto Una vez tengáis esto, vale Le tendréis que dar a la rama Le daréis a Create, primate, tall Y aquí veréis todo lo que se puede hacer ¿Veis? Un cuchillo Un Q Que no es lo que es Fishing pole, a ver Nos vamos a hacer un fishing pole Me está atrayendo Me está atrayendo mucho Bueno, para hacer la pala Vale, es que sí, me voy a hacer un fishing pole Para hacer la pala necesitáis Esto, vale, las piedras y esto Le dais shovel y le dais a craft Yo me voy a hacer ahora el fishing pole Porque el A ver, que más se puede hacer, está muy bien esto ¿Veis? Mira, os voy a enseñar ya todo lo que se puede hacer Mientras ya aprovechamos Un Coaching pole, vale, esto está muy bien Esto también lo podríamos hacer Crouching stick Slink Que esto es cuerda, me parece Una sierra Un pico, un hacha Un martillo Y luego la hoz ¿Vale? La hoz Vale, vamos a hacer la El fishing pole Que no sé si necesitaremos algo aparte Pero bueno, vamos a Vamos a probar Otra cosa que os iba a decir A ver si Podemos jugar yo y Blackore juntos Porque Blackore tiene un problema Unos cuantos Pero uno de ellos es que No puede No puede jugar de momento al Al juego este Porque tiene un error Y bueno, hasta que no se le sucione y tal No vamos a poder jugar juntos Pero bueno Iréis viendo tutoriales de estos Eh, vale Para coger cualquier arma ¿Vale? Tanto primero Antes de pescar Que eso ya es lúdico Os voy a enseñar Algo viene siendo el terraforming Que es por lo que mucha gente Se coge el juego Os tenéis que arrastrar aquí ¿Vale? O aquí Una mano o la otra ¿Vale? Más que nada Son lados de la espalda Luego os enseñaré Por qué sirve Bueno, es aquí abajo ¿Veis que pone LR? Es L Left Right ¿Vale? Derecha y izquierda De abajo ¿Vale? De la cintura Son para espadas Y derecha y izquierda De Eh, arriba ¿Vale? Del ¿Veis? Aquí ¿Veis? Izquierda o derecha Exactamente Pues Nos la vamos a poner En la derecha Y veréis que os sale aquí La pala ¿Vale? Chum ¿Veis? La pala Ah, por cierto El inventario se abre Con la I Normal La normalita De toda la vida Y la T Se abre Lo de la ropa Y tal ¿Vale? Vale Una vez tengamos La pala En el Aquí ¿Vale? Le podremos llegar Al suelo Y le podemos dar A terraforming Y flattened ground Esto lo que hará es Un dirro Ahora lo veréis Para Para esto se necesita El nivel 30 De De terraforming Todo va por niveles Está muy Muy bien ¿Veis? Poquito a poco O sea No lo hace Rápido Pero Estáis viendo ¿No? Que poquito a poco Diga túnel ¿Veis? Y pone que necesito El picache ¿Veis? Ahora me tendría yo Que hacer un Vamos a seguir Hundiéndolo No, ¿Veis? Necesito el picache De los cojones Bueno Bueno Ahora vamos a coger Otra cosa ¿Vale? Que va a ser Esto ¿Vale? Bueno, no Primero Perdónate Es que Voy así Un poquito despistado Os voy a enseñar A cómo atacar ¿Vale? Que lo veo factible Tendréis que coger ¿Vale? Darle a la R Eso os pondrá En modo combate Y luego Veis lo que hay abajo De 1, 2, 3, 4 Bueno Pues le tendréis que dar En este caso La tenemos a la derecha Le damos al 4 Chup Y la saca ¿Vale? Una vez así Si clicamos Hará un golpe normal ¿Vale? Pero Si nosotros Hacemos el propio golpe O sea Le clicamos ¿Vale? Y movemos O sea Movemos Como queremos pegar ¿Veis? Ahora no lo veis Pero Zoom O sea Movemos para allá Pum Movemos para allá Pum Cuesta Esto es para defenderte ¿Vale? Clic derecho Para defenderte Pum 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 Desde abajo Pum Para clavar aquí Chuk ¿Veis? O sea No me estáis viendo Pero Hay que hacer Las poses Con el ratón Hay que mover el ratón De lado Para hacer así Hay para De abajo Pues así Algunas veces Pues no lo pilla bien Pero ¿Veis? Y ya lo carga Una vez Una vez haga Ya lo carga Entonces Chaf Es solo pegar Aquí Pues Pum Pegar Si viene de abajo Pues Así Pegamos ¿Veis? Aquí Preparado Pum En el ojo Así ¿Vale? Se atacará y tal Hay espadas y tal O sea No os preocupéis Por eso Para hacer las diferentes cosas Ya veremos otro tutorial Que es de la forja ¿Vale? Porque Ahora podemos hacer las cosas rudimentarias Luego ya haremos la forja Y ya podremos hacer más cosas Ahora os voy a enseñar a como pescar Que En si Para hacer esto Y Ya os he enseñado a craftear las cuatro cosas básicas Y a A pescar os voy a enseñar ahora Que No se Vamos a poder pescar así Pero Lo que hará El poder pescar En si Es 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 daros alimento Una vez que tengáis ya Construcción de alimentos No necesitéis nada más Nos vamos a poner la caña No me deja ponerme la caña A ver Equip Vale A ver dónde me la pone Vale Hostias Chaval Hostias chaval ¿No? Es una caña en condiciones esto ¿No? Vale Pues vamos a Fishing Chuuu A ver si pica algo Dos centuriones Estos Mira mira Eh No ha picado Vamos otra vez Al principio saldrá en medio de la pantalla Mensajitos ¿Vale? Eso si le dais que no queréis más Os sale Abajo en System ¿Vale? Os saldrán las Lo normal ¿Vale? Lo que vais haciendo ¿Veis? Juneta proper Pikachu Bueno Lo normal ¿Veis? Esto Exactamente Pone que no he encontrado una mierda ¿Vale? Y nada Para quitar esto El ratón Que podéis seleccionar estas cosas Y toda la pesca ¿Vale? ¿Veis? Para mover las cosas y tal con el ratón Eh Le dais a tabulador ¿Vale? Y veis Tabulador cambia de Exactamente Bueno vamos a esperar a ver si Si pescamos algo Para enseñaros y tal Otra cosa El mapa ¿Qué ha pasado? Vale Ahora os lo enseño Me da miedo de que crashe Contad que ha salido hoy el juego Y está un poquito Pim pam ¿Sabéis? Que tiene que Tienen que pulirse cosas Como en todos los juegos Cuando acaban de salir Pa 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 Vamos vamos Un salmón Un salmón Un salmón Casi Bueno Vale Vamos a A lo que vamos Eh Bueno lo he dicho Lo que iba a enseñar Lo que iba a enseñar No se que iba a enseñar ahora Ah El mapa Coño Soy ¿Veis? Tenéis un GPS El mapa no es muy grande y tal Pero bueno En el MMO Ya será de 22.000 De 10.000 personas Y de 22 kilómetros ¿Vale? Hay monos muy grandes Pero da Da para rolear y tal ¿Vale? Grabaré Grabaré con un grupo Que se llama La Orden Lo pondré abajo En la descripción Y Y bueno Y yo y Blackcore Si Blackcore Arregla el juego Esperemos que sí Eh Bueno pues eso Jugaremos ahí Con ellos Y seremos Un plan Grande De todo Y tal Estará bien Estará bien A ver ahora Todo hay que verlo Pero Pinta Pinta Como no lo han explicado No lo han pintado De puta madre Y bueno chavales Yo me parece que ya Este tutorial Para las cosas básicas Como conseguir comida También podéis cazar Pero necesitaréis el cuchillo Ya sabéis como hacerlo ¿Vale? En el próximo tutorial Los enseñaré a hacer Ya Armas buenas ¿Vale? O sea Por ejemplo Ya usar Aterraformar bien Ya usar O sea Sabéis Acabar A buscar Hierro y tal Y A A Crastear por ejemplo La forja y tal Ponerla en el suelo Y tal Y quiero hacer Aparte de De Armas Y en el tercer tutorial Ya Se acabará ya Con un tercer tutorial Haciendo construcciones De casas Y complementos Para la casa ¿Vale? Y ahí ya Terminaremos los tutoriales No sé Cada cuánto Echaré un tutorial Pero bueno Quería empezar con este Que es como empezar Y tal Y luego ya los demás Serán Serán más orientados Sin explicaciones Normales Como lo que he explicado Del inventario Y tal El otro ya lo sabréis Pues nada chavales Espero que os haya gustado ¿Vale? El vídeo Mirad que cara de bicho tengo Y Y nada Bueno Aquí Ya sabéis Cada juego que sale Survival Lo tengo Me ha costado 30 eurillos Que vale Pero bueno Yo creo que lo merece Adiós chavales Hasta la próxima Adiós